Estamos pensando nosotros que queremos que el deporte surja, que estamos actuando en buena fe, con buena voluntad. Estamos pensando como ciudadanos panameños, sin intereses algunos, sin ambiciones de poder. Pero sí hay casos y personajes que ve el deporte, inclusive en la comarca, Roberto. Que ve el deporte o los integrantes del deporte como una herramienta para poder escalar. O sea, utiliza a los atletas, a los deportistas, a los futbolistas, a los beibolistas. Los trata de organizar solamente para escalar. Entonces, eso ha sido un problema porque se ha permitido que a nivel de la administración de deporte, ya sea federaciones o otras agrupaciones, se permite que la figura política surja ahí. No es porque los deportistas así lo quieren, simplemente es que una ambición de poder, de poder, de poder acaparar. Y eso, para mí, es algo que afecta, no a largo, puede ser a mediano plazo, el deporte. Porque muchos de los que realmente, como yo decía en las sesiones pasadas, muchos de los que les interesa el deporte son los dirigentes comunitarios. Son los dirigentes deportistas que están ahí, que ellos no piensan llegar a ser diputados, a ser presidentes de la república por medio del deporte. Ellos lo único que quieren es vivir el deporte con los deportistas. Eso muy poco llega a las direcciones donde han llegado. Entonces, yo estoy de acuerdo a que esos párrafos, así como está, yo estoy de acuerdo con eso, porque el deporte en sí no debe tener algunas ambiciones políticas en cuanto a los gobiernos refiriéndose directamente. Yo estoy de acuerdo con eso, Roberto. Y no sé qué dirán los demás compañeros, pero yo creo que el deporte debe tener independencia de ciertos aspectos políticos de nuestro país. Gracias. Gracias a usted, don Máximo. Ya don Edil planteó cuál sería la solución. Cederle al vicepresidente o al secretario. Quitarse del camino y poner a otro. Don Ángel también dijo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo para que pueda funcionar y no se tenga tanta responsabilidad en una sola persona. Imagínese que una persona tenga que firmar los cheques de un ministerio y los cheques de las federaciones o para que viajen. Y esa persona no está porque está en un seminario en otro país. Se puede imaginar lo tan complicado que puede ser eso. Y ni hablar de la parte política, que no quiero ahondar en ese punto. Pero bueno, estamos de acuerdo con este párrafo. Vamos con el siguiente porque ya se nos está viniendo encima el tiempo. Este accionar causa un atraso y daño total a nuestros deportistas en formación. Por lo tanto, quienes sean elegidos para dirigir las directivas y federaciones sean personas conocedoras del tema. Es deportistas o dirigentes capacitados o prometidos al deporte con el tiempo y disposición. Al deportistas y a los jóvenes en formación. Más o menos yo no lo había leído. Les confieso, no había leído esta parte que acabo de leer, pero es básicamente lo que yo estoy diciendo. El tiempo y la dedicación que requiere una federación de algún deporte es tan igual como el tiempo que requiere una empresa privada. Algunos dirigentes dirán, pero yo hago esto a don Oren, a mí no me pagan. Sí, pero usted eligió hacerlo. Usted eligió postularse. Y si no entendió que era a don Oren. Porque entonces eligió postularse sabiendo que no le iba a dedicar. No le iba a dedicar ni el tiempo, ni las capacidades que requiere el cargo. Entonces, en este caso puntual, que este es un párrafo que llega hasta aquí, de aquí empieza hasta aquí. Yo creo que todos están están de acuerdo, pero no sé si les gustaría mejorar el contenido o lo dejan totalmente así como está. A ver, Cecilia. A ver, Cecilia. Permiso, Roberto. Aún no tenemos manitos arriba. No. Ok. Ok. Al crear directivas, continuamos entonces. Comunitarias. Se logra apoyar desde las escuelas el desarrollo integral de cada deportista de formación. Desde las escuelas. Desde los barrios, desde los pueblos. Se puede quedar desde las escuelas. Desarrollar la mayor cantidad de deportistas desde nuestros centros escolares. Impulsar a nuestros jóvenes a interesarse y ocuparse en deportes. Deporte. Deporte. Deporte es... No. Deporte es uno solo. Disciplinas son varias. Podemos poner diferentes. Crecer a nivel regional en las diferentes disciplinas deportivas. Vamos a borrar esto aquí. Ah, ok. Esto sí vamos a... Vamos a borrar esto aquí. Entonces... ... Gracias. Ok. Aquí está. Dice que ya terminamos este párrafo donde los comisionados están de acuerdo. No, no, no. No es que no se quieran. Es que no es necesario que una persona tenga dos cargos. Por la esencia de razón de que no puede, no podrá rendir con la misma dedicación a ambos cargos. Vamos bien hasta aquí. Entonces, este párrafo dice, al crear directivas comunitarias se logra apoyar desde las escuelas el desarrollo integral de cada deportista en etapa de formación. Formativo. Desarrollar la mayor cantidad de deportistas desde nuestro centro. Vamos a usar y descubrir y desarrollar la mayor cantidad de deportistas desde nuestros centros escolares. Impulsar a nuestros jóvenes a interesarse y ocuparse en diferentes disciplinas del deporte, alejándolos de la distracción del flagelo de las drogas. Crecer a nivel regional en las diferentes disciplinas deportivas. Ok. Quedaría este párrafo y este que dice la comisión de deporte de la región occidental mediante consenso acuerda que es necesario se revisen los parámetros legales. Para la no participación de políticos. En directivas. En directivas. En directivas. Ok. Ahí está. ¿Lo ven? Cecilia, alguna mano arriba. Nada más tendríamos que ver este párrafo y esto. Y ya concluimos. Gracias. 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 Roberto. ¿No tenemos manitos arriba? No. ¿Ningún comisionado quiere opinar? Bueno. ¿Están en hora de almuerzo, será? ¿No? 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 Para culminar la sesión del día de hoy, nada más tenemos que ver este párrafo y este. En este, la Comisión de Deporte de la Región Occidental, mediante consenso, acuerda que es necesario, se revisen los parámetros legales para la no participación de políticos en directivas de federaciones deportivas. También se revise legalmente si esto, como dijo don Edil, no quitarle el derecho a nadie de participar democráticamente en unas elecciones, siendo que son de elección popular, son democráticas. O viceversa, si tiene capacidad legal para participar o aspirar a un cargo en alguna federación, ¿por qué quitarle la posibilidad que se revise los parámetros legales para la no participación de políticos? Y se disponga de nuevas leyes nacionales que favorezcan y puse el desarrollo del deporte federado en el país. Ok. Aquí está para que lo puedan leer y revisar. Si creen que hay algo que se pueda corregir, se corrige. Gracias. 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 Bueno, Roberto, adelante, don Edil. Sí, la Comisión de Deportes de la Región Occidental, mediante consenso, acuerda que es necesario se revisen los parámetros legales para la no participación de políticos en directivas de federaciones deportivas. Yo pienso que en la mesa de trabajo, y sería bueno investigar en varias mesas de trabajo, tienen que ver con salud, educación, tienen que ver con la parte de las leyes en este país, de la Constitución, de los tribunales, no sé. Me parece que eso va a aflorar por allá, por aquel lado, en esa mesa de trabajo. Tengo la impresión que van a tocar ese tema. Así que, bueno, acá en la Comisión nuestra, el Deporte, se está evaluando, ¿no? No, 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 lo dejamos a la disposición de lo que contempla la ley en ese aspecto. Correcto. Si hay una modificación, que generalmente sea por la mesa de trabajo que están viendo los aspectos legales y de ley en este país. ¿Parece? Sí, porque podría ser, se revisen los parámetros legales que limitan o no la participación de políticos en directivas de federaciones deportivas. Podríamos plantearlo así, no nos corresponde a nosotros. ¿Quiénes tendrán que revisar esto? Pues, como usted dijo, don Edil, en otras mesas tendrán que revisar esos parámetros. Pero no seríamos, no serían estas mesas. Pero sí dejar claro el sentir de la comunidad. Eso tiene que ser claro. Permiso, Roberto. Adelante. Bueno, yo, bueno, mi pensamiento, bueno, antes escuché a Ángel, escuché a Edil. Bueno, definitivamente sí hay un sentir con respecto al tema político y deportivo. Siento que en cierto punto existe la razón de ese sentir, que no se debe mezclar el tema del deporte con lo político, es muy cierto, creo que el deporte es universal. Pero en estos momentos, en estos momentos, analizar, descartar figuras políticas dentro de las federaciones o como presidentes de federaciones de distintas disciplinas deportivas, descartarlos, viendo nuestra estructura deportiva, cómo está actualmente, descartarlos ahorita mismo, donde muchos de ellos son empresarios, que aparte de su vida política, también tienen empresas, desarrollan y apoyan a través del tema privado también, el deporte. Y no es la mayoría, porque si hacemos una actualización de todos los presidentes de elías que existen ahorita, son muy pocos los que son, ocupan cargos de elección popular. Y si hacemos un foda, pienso yo, de esas federaciones, cómo andan los que tienen algunas figuras políticas y los que no, de repente por ahí el nivel de autogestión y de conexiones para ayudar a sus disciplinas, por ahí es mayor la gestión que hacen, los que tienen esa figura política ahí dentro de esa fila. pero, yendo un poquito más allá, para poder cambiar ese sistema que existe actualmente, que, pues, pienso que me voy a esas palabras que dice Edil, una revolución deportiva. Y me voy también a esas palabras que, al principio de las reuniones, también el profesor Melvin decía, de fortalecer la parte jurídica. Y la única manera de lograr eso, es a través de un ministerio donde se fortalezca la parte jurídica, donde se tenga en cuenta ese punto. Pero ahorita mismo, descartar de raíz las figuras políticas dentro de esta, de esta, de esta fila, de esta, del deporte, no sé si sería lo más sano. eso lo pongo ahí en la mesa, y si sería, no simplemente comentarlo por comentarlo, sino hacer un estudio, que si ahorita mismo la estructura, como la tenemos ahorita, descartar a ciertas figuras políticas, que no son todas, sería de beneficio. ¿Sería mejor o peor? Eso es lo que no sabemos ahorita. Porque si hacemos la evaluación de esas figuras políticas dentro de sus federaciones, y analizamos las figuras, las figuras que no son políticas dentro de las federaciones que ellos ocupan, habría que evaluar cuáles ahorita mismo tienen mayor desempeño. Ese era todo, mi aporte. Gracias. Gracias, Benjamín. Sí, yo puedo poder, puedo colocar por aquí que se disponga de nuevas leyes que se cree, que se crea, que se pueda crear un ministerio. Ahí está. Se pueda crear un ministerio de deportes y se disponga de nuevas leyes que favorezcan e impulsen el desarrollo del deporte federado en el país. ¿Qué le parece? Y acá, que se revisen los parámetros legales que limitan o no la participación de políticos en directiva federacional. No depende de nosotros. Claro, Roberto. Roberto, para seguir la línea de pensamiento de Benjamín, que yo creo que, mira, la política en sí, estando los políticos partidistas metidos o no, siempre hay una política deportiva y hay problemas deportivos que el gobierno de turno o los gobiernos de turno tienen que resolver y el político y hay problemas deportivos mundiales de boicop y todo esto que no participan en algunos países por problemas políticos. Entonces, la política está incrustada en todo el acontecer de los países, de los gobiernos y de todo, hasta para enamorar y perdónenme a la dama. A una dama hay que ser político con un verso que le encante, que les llegue, que le remuevan su sentimiento. asombrón. Entonces, la política siempre va a estar de una forma con los partidos o sin partidos y si los partidos están bien formados en política deportiva, los grupos políticos se van con su bandera por allá y llevan bolas y toda vaina y eso. Y eso no es político también, pues. y el que tiene una empresa privada y de repente es ministro, director o lo que sea y él lo hace una política también de repente de su empresa a la institución política. Esa es una política. Entonces, tú vas a buscar los medios para llegar al poder y una vía ha sido el deporte históricamente. Entonces, yo lo que sí considero y lo dejé claro en antes que si usted lo eligieron usted lo eligieron para ser presidente de la federación antes y se ganó pues el premio de ser diputado que asoma al vicepresidente y desde afuera desde afuera apoye respalde y que le dice que no puede ir como ciudadano a ver un encuentro un encuentro de un campeonato nacional de voleibol lo de basquetbol no puede ir como ciudadano no puede dar unas declaraciones como 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 ministro de otro ramo que le pregunte de repente o qué le parece el juego de balonceta usted que hace está pues de licencia y cómo ve este campeonato no puede dar una opinión porque es político no 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 nos vayamos a esos extremos no nos vayamos a esos extremos que utiliza la la placa pues de de esa federación para llenarse los bolsillos hay que probarlo ahí están las leyes yo creo que es un tema muy profundo Roberto y eso la mesa de trabajo que está viendo esos aspectos que lo definan por allá que lo definan por allá gracias como dice que la constitución tiene tanto parche entonces hay que hay que revisar eso todos esos aspectos y mejorarlo pues si en realidad eso perjudica al país gracias gracias don Edil no 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 se trata de excluirlos del deporte lo que se trata es de que no no pueda participar licenciado adelante adelante don don si es que escuchando al compañero de PANDESPORTE Benjamín y el buen amigo Edil o sea hay reflexiones y reflexiones yo siento que la hoja de ruta como tal cual lo plantea pues es una hoja de ruta y hay un viejo adagio que dice que tenemos que cambiar para ser mejores y lo que estamos haciendo son sugerencias yo siento que si debemos dejarlo plomado en el documento porque ya la ciudadanía lo expresó de esa manera que radicalmente lo vamos a lograr o lo vamos a cambiar lógicamente que no y estoy de acuerdo también con el planteamiento que dice el hermano Edil que la parte que ve dentro de la mesa la parte legal lógicamente que lo va a ver allá pero yo siento que nosotros debemos dejarlo plomado ahí también porque es el sentir de la ciudadanía y en ese sentido como es una hoja de ruta nosotros debemos dejarlo plomado ahí también porque realmente la participación o no de la dualidad de funciones que es la que criticamos así es que es la parte pues medulada del asunto eso pues se puede dirimir en otro en otra en otra situación pero si dejarlo plomado en el documento porque siempre yo soy de la convicción que si indistintamente las cosas hayan salido bien o hayan salido mal a nivel local a nivel nacional o a nivel de otro país siempre debemos buscar nuevas formas de hacer las cosas porque esas nuevas formas de hacer las cosas nos van a dar resultados diferentes y buscar esos nuevos resultados diferentes salimos de la rutina de que siempre lo hemos hecho así y si siempre lo hemos hecho así y no son los mejores resultados entonces vamos a buscar la nueva forma y eso es lo que nos va a hacer cambiar y siento que si debemos dejarlo plomado ahí para que se vea que la opinión que de todos los que expresaron pues nosotros le estamos dando seguimiento que lo vamos a cambiar no sabemos que si lo va a cambiar a la otra comisión no sabemos porque la función nuestra llega hasta aquí así que en ese sentido yo me muestro muy de acuerdo a que lo dejemos plomado en el documento gracias don Ángel sí, sí yo también estoy de acuerdo con lo que usted plantea con lo también como lo planteó don Edil pero ciertamente hay que dejarlo plantado primeramente porque la comunidad lo dijo o sea empecemos por ahí la comunidad lo dijo lo señala y nosotros no podemos hacer caso omiso a lo que bueno en este caso ustedes no pueden hacer caso omiso a lo que plantea la comunidad ahí estoy completamente de acuerdo con don Edil con don Ángel y con don Edil estoy de acuerdo en el hecho o en el supuesto de que si la persona ya fue electa y bueno viene un gobierno nuevo y eligen a esta persona que ha sido electa democráticamente en una federación de un paso al costado que es lo que lo que se está discutiendo aquí no es que no vaya a los estadios no participe no de entrevista en tema de deporte lo que estamos discutiendo es que si debe tener dualidad de funciones o no y todos creemos que no pues no no va a rendir no va a rendir así que que siga involucrado al deporte que siga apoyando el deporte ahora desde el cargo que tiene pero no puede estar con dualidad de funciones presidente de una federación ministro de una de las carteras de los ministerios del estado porque no va a poder rendir que es lo que y es lo que señala la comunidad así que en ese sentido no podemos obviar la parte de lo que la comunidad señala bueno alguno tiene algo otro comentario que hacer me gustó la parte de la se pueda crear se revise la crea vamos a poner se revise se revise para usar el mismo tema la posible crea acción de un ministerio de deportes ok y se disponga de nuevas leyes que favorezcan e impulsen el desarrollo del deporte federado en el país a ver estoy de acuerdo con estos aportes apoyo totalmente estas propuestas acepto la propuesta sin embargo estoy de acuerdo con las propuestas porque que opinan los comisionados los señores comisionados y y Estoy de acuerdo, Roberto, estoy de acuerdo. Gracias, don Máximo. Máximo manifiesta estar de acuerdo con lo establecido en el texto y el título de este acuerdo. Cecilia, ¿alguno más? La mano arriba o que quiera opinar. Se me hizo Roberto, no tengo un manito arriba. El señor Ángel acaba de hablar antes del señor Máximo. Ok, dijo estar de acuerdo. Sí, me tuve que mover un momentito. Están en el proceso de estar de acuerdo o no, ¿verdad? Sí. Ok, yo estoy de acuerdo con lo que se ha aprobado hasta el momento en el documento. Correcto, gracias, don Ángel. Don Ángel está de acuerdo. Queda don Benjamín y don Edil. Recuerde que esto va a pasar siete días a otra mesa donde será evaluado en la plataforma Ágora y vendrá con comentarios que le harán, comentarios positivos, comentarios adversos. Pero la comunidad participará nuevamente en esto y se definirá, como don Edil dice, en otras instancias, no en nuestras manos. Siendo así, don Roberto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Este, ese tema de los políticos, de participar y no participar, es álgido. Me parece a mí que, como comisionado en lo personal, no tenemos la fuerza para definir eso. Solo lo podemos comentar que eso sea o de repente en la reforma de la Constitución se ha tomado en cuenta, ¿no? En las instancias que tengan que ver con eso. Así es, don Edil. Así es. Se escapa de nuestras manos y nosotros no podemos dilucidar sobre eso. Pero don Edil está de acuerdo. Falta Benjamín. Bueno, sí. Creo que es bueno que si escucharon lo que planteé. Creo que el análisis sería ver más allá sin estos momentos. quitar las figuras políticas sería beneficioso en estos momentos para lo que es el deporte. Yo considero que antes de eso habría que hacer cambios más grandes de organización, de cómo manejar el deporte, viéndolos ya desde un punto de vista de un ministerio de deporte. Yo insisto en eso. Insisto en el tema de fortalecer la parte jurídica, donde, bueno, en ese momento quizás se pueda contemplar esa parte de descartar la política. Pero en estos momentos pienso que no es... Pero sí estoy de acuerdo con la mayoría. Estoy de acuerdo con la mayoría, así que de eso se trata esto. Para eso es este grupo de trabajo, para escuchar diferentes opiniones. Pero sí no es simplemente decir descartemos la parte política porque no sabemos si va a ser beneficioso o va a perjudicar más al deporte en estos momentos. Pienso que para poder implementar eso que se está planteando ahí, hay que ir un poquito más allá. Gracias, Don Benjamín. Entonces, Don Benjamín está de acuerdo, que el ministerio acepta la propuesta, sin embargo, sugiere que lo de Cecilia, sugiere lo del tema del ministerio, se revise la posibilidad, viabilidad del ministerio de deportes para que desde ahí entonces se pueda ver legalmente la posibilidad de cambiar esa figura. Creo que es muy válido lo que plantea. Él acepta las propuestas, da de acuerdo. En este momento no sabe, no entiende, no considera si sea viable que se haga ese... Se trastoque el ordenamiento jurídico en materia deportiva y de una buena vez se diga que los políticos no pueden estar en el deporte. En este momento puntual, considera que no. Pero la prioridad es que se mire la posibilidad de crear un ministerio de deporte según lo que plantea Don Benjamín. Pero bueno, estamos de acuerdo. Los cuatro comisionados presentes... Don Roberto, Don Roberto. Adelante. Si hay sugerencia, recomendación y sugerencia, después que tú estés de acuerdo, ¿verdad? Yo me voy en la misma dirección que planteó Benjamín. No es el momento, no es apropiado, ¿verdad? Ahora, dejaremos de... Le tombamos la cabeza a los federados que tienen doble puesto. Y entonces pudiéramos traer un problema fatalegal. Sí. Y dejemos de correr eso en su instancia debida. Yo me muestro de acuerdo con esa misma posición que Benjamín acaba de resaltar como sugerencia ahí. Y me sumo igual, de igual manera, para que quede también en el aporte. Sí, sí. Queda en el acta entonces, Cecilia, que Don Edil Milce acepta la propuesta, apoya la propuesta. Sin embargo, sugiere lo que ya se ha mencionado. Así que disculpen porque nos hemos entendido un par de minutitos más. No es la idea. Pues bien, vamos a salir de la batalla aquí. Agradeciendo su participación en esta sesión número 21. Damos gracias a cada uno de ustedes en nombre de la doctora Paulina Francechi, directora ejecutiva del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, por su civismo, por su participación, dedicación y aportes valiosos que enriquecen este trabajo. En nombre de Kaiser Ovaldía también, Cecilia Torres, relatora y encargado del entorno virtual. Y en nombre de este servidor, Roberto Brown, pues le damos las gracias a cada uno de ustedes por su participación. Cecilia, no sé si quieres añadir algo más para dar por finalizada la sesión del día de hoy. Sí, Roberto, para recordar, entre los puntos que tenemos pendientes, está el consenso del centro de alto rendimiento y para la próxima sesión vamos a estar iniciando ya la carpeta de infraestructura nacional. Todo depende, eso sí, de que cerremos la carpeta de Occidente. Ok, ok, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas... Roberto, ¿cuántas sesiones o cuántas reuniones faltan más para terminar este programa? Faltarán unas cinco más, cálculo yo, seis. Creo que sí, cinco, seis. En dos, tres semanas ya debemos haber terminado. Bueno, gracias, don Roberto. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, don Edil. Gracias, don Ángel, también. Bendiciones a todos. Y muchas gracias a ustedes por la paciencia, le deseo a Roberto. Gracias. A los demás condicionados, Benjamín, Máximo, amigo Amirce. Que Dios me los bendiga. Amén, amén. Igual para ti también, Ángel. Un abrazo. Saludos, Ángel. Saludos a todos los compañeros. Saludos, Roberto. Gracias, bendiciones. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones, que tengan buen día. Buen fin de semana. Máximo. Amén, amén. Bueno, saludos a todos. Que Dios les bendiga. Que tengan una excelente tarde. Saludos. Ok. Saludos. Saludos. Saludos.